La Unidad Médico Legal 2 del Distrito Fiscal de Limasuro está integrado por profesionales de diferentes especialidades de la medicina humana, con especialización en ciencias forenses y cumple la misión de realizar diagnósticos científicos en personas vivas, cadáveres, restos humanos y muestras a través de las ciencias e investigaciones forenses en el marco de la Constitución Política del Perú. Sirve a la sociedad brindando servicios forenses en lesiones por suceso de tránsito, lesiones por mordedura canina, lesiones por violencia familiar, presunto delito contra la libertad sexual, examen psicosomático y estado de salud actual. Asimismo, atiende pos facto dictamen, pos facto ampliación, edad estimada, responsabilidades médicas, cámara GESEL, pericias psicológicas, pericias odontología forense, visitas médicas forenses. Con la implementación del nuevo Código Procesal Penal, se viene trabajando en la ampliación de servicios como los de biología forense y toxicología forense. La Unidad Médico Legal del Distrito Fiscal de Limasuro está a cargo del Dr. Marco Atirio Jiménez Pérez. Cuenta con cinco sedes, las mismas que están distribuidas en Villa El Salvador. Unidad Médico Legal 2, ubicada entre las avenidas Pastor Sevilla y Primera de Mayo. San Juan de Miraflores, Unidad Médico Legal 1, ubicada en la avenida San Juan, número 717. Villa María del Triunfo, Unidad Médico Legal 1, ubicada en la avenida María Parado de Bellido, 415. Lurín, Unidad Médico Legal 1, ubicada en la antigua Panamericana Sur, kilómetro 39, Nuevo Lurín. Chorrillos, ubicado en la avenida Genaro Numayona, 135. En los horarios de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ante la coyuntura sanitaria, viene atendiendo delitos en flagrancia, siempre con la mística del servir a las víctimas y a la sociedad. Ministerio Público, Distrito Fiscal de Lima Sur.